este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo vámonos chavales voy estoy yendo eh vale tengo uno de frente 2 2 los tengo aquí delante 320 complicados por tu derecha los veo los veo los veo te están subiendo la montaña me ha borrado muy tocado eh se ha puesto muro me ha borrado uno muerto lo veo me ha matado otro son dos más eh vale dos tumbados dos muertos y dos vivos muerto uno mocha el otro me estoy equipando eh me equipa yo también aguanta tores vale doble mocha muerto creo que muerto también me matan voy sin nada eh a 50 de vida me matan voy sin nada eso a ti si aguanta aguanta estoy llegando eh creo que solo queda uno dame info eeeeehhh 3-3-3 20 No lo veo Muerto, lo he matado Buenísima, buenísima Lootea y tira para casa, bro Tengo aquí los cuerpos de los que mate yo antes Vale Perdona Hermano, voy en la putísima santa mierda, eh Cúbreme Hay muchos cuerpos Vale, me voy, eh Quedan cosas por todos lados MP5 aquí, me la llevo también Chavales, vamos, por favor Que no pese que yo haya muerto y estéis en casa Yo ya estoy aquí hace un rato A mi cuenta de vida pero estoy Me estoy yendo con una pecha de arma, eh Tengo más sacos, tío Al fondo está Tengo ocho balas Tengo balas, ven a mí Aquí arriba Lleva otra Está en la antena Vete, vete, vete Toma, vete con todo, lo mato yo Toma, bro Vete con todo Necesito saber si está en la antena En la antena Lleva una Hay otro flanqueando full derecha Vale ¿Que si tengo? Que si quieres No, no, no Vale, voltazo, amigo mío Vale, estoy muerto He muerto Vete, 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 vete Bro Que fecha Loco eran El problema es no tener Ahí no tenía muros, tío Vale Tengo uno aquí Voy para allá Hinchadísimo uno Se van corriendo, eh Muerto uno, creo Vale, bueno Buena, armado Muerto, muerto Hay que lutear e irse, eh Lutear y baquear, eh Me has matado con AK T1D He matado a dos más, eh Queda uno Queda uno con AK Wasabi Vale Mira, vine para mi cuerpo Se le ve la máscara, eh Se le ve la máscara Que flipa Me estoy arrastrando para ti Detrás mía, eh Me arrastro para ti Tienes que venir Si vienes para mi agachadito Me puedes levantar, eh Eso, doble hit muerto Vale, en mi cuerpo Uno viene a lutearme Viene a lutearme Estoy muerto, estoy muerto No veía yo al de la derecha Es que van dos con la misma puta máscara Claro Hay dos con la misma Dos con la misma máscara Me he cargado el otro Queda uno con AK solo, eh Rematado uno Me falta otro Rematado uno de AK, eh Muerto el otro Todos muertos Voy Voy tieso Me equipo Han matado Con espada, tío Con puta escopeta Tío, los tiesos Con los cuerpos aquí, tío Voy, voy, voy Joder, macho Bueno, están aquí todos los full Están todos llenos de fulls Se han hecho una casa aquí, eh Se han hecho una casa ahí Yo creo que lo tienen todo ahí Mamá, bol, todo Tengo todo, eh ¿Y eso? ¿Quién es el silenciador? Yo, yo, yo Hay que lutear a irse, tío Se pone ahí a rodear Voy para allá Muerto en el muro Me voy Voy lleno de armas En el muro muerto, eh ¿Vale? ¿Cómo van con las máscaras esas, tío? Déjame ir No veas cómo se le ven, eh Por eso no me lo ha puesto Por eso los he matado los dos Porque no me ha hecho falta ni apuntarlos Madre mía, qué PVP más guapo Oye, Pampo Cuatro P por Urgente, ¿qué haces? ¿Has visto la casa, no? Sí, la he visto, sí Dos por dos se han hecho ahí, de piedra Voy de camino Voy de camino ¿Dónde lo maté, tío? MP5 aquí Qué fresquita Uy, qué fresquita Muerto uno Rematado ¿Por dónde ha entrado? La puerta, la puerta, Tore Rompe esto Rompo Cubre por fuera Está el este Está el este Bro, eh Hola, hay MP5 aquí ¿Eh? ¿Qué es lo que se encuentra aquí? Con el MP5 de todo ¡Ah! Estoy yo fuera, eh Entra, entra Entra aquí conmigo Vale Me voy pa' casa, eh Se lo decimos Lo dejamos con la ilusión Me voy, me voy Que lleva a tope de cosas, bro ¡Oh, oh, oh! MP5 de todo, de todo, de todo Se lo decimos Lo dejamos con la ilusión Oye, Pampo Te lo digo Te dejo con la ilusión ¿Qué pasa? ¿Qué era George del horno? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué era George del horno? ¿Eras tú? Claro Sí, está aquí muerto Dame una armanda Y dame cura ¿Cómo que eras tú, pedazo, hijo de puta? Pues claro Campeando la puerta Pues no se te vea el punto, eh Eh, no tengo balas No tengo balas Vale, vale Tira, tira Tengo yo Hay uno ahí ya con linterna Habrán cerrado No, no, estoy yo Con linterna soy yo ¿Me da algo? Un tío, un tío Eso he visto Un tío, eso he visto Yendo pa' allí Ah, pues venga Vente, vente, vente Yo no tengo nada Yo tengo mi arma y equipo Es que yo he visto Un tío Encima del horno agachado Sin punto Y yo diciendo Archa Si lo decimos gente Lo dejamos con la ilusión Te he visto tan ilusionado Archa, pa', archa, pa', archa Llevo misiles Sí Me he encontrado un semi, bro Son dos puertas Te puedo dar un Atomic Con un ataque Sí, si me pillas 50 los misiles Hay que hacerlo Pues no decías que había dos Se lo hemos tirado Campando el otro ¿No te acuerdas? Ah, verdad Venga, clastealo Voy Muerto Con escopeta Hola 65 de petróleo Qué buena gente Ya no han vuelto a venir los full Han pillado tanto Que han dicho Bueno, ya no vamos Bueno, aquí hay Muerto otro Bueno Voy pa' allá Yo hasta que no me digáis No hago explosivo Hazte, hazte balas Hazte balas explosivas Hazte balas explosivas Pólvora Ah, me han matado Pólvora y dos llevaba Este, 500 de pólvora Y dos, tres armas En la puerta del tío ¿Me lootea? Estoy yo en la puerta Lo veo Vale, voy a descargar Es que no me cabe Lo voy a descargar arriba Voy pa' allí Vale, esto es lo que he fallado Con mi padre Doble mocha Pero me ha... Te ha disparado otro Desde otro lado Vale, voy pa' allá Me han matado, me han matado Me han tumbado, me han tumbado Ten cuidado Lo he matado full Creo que es de 60 Más o menos Cosas así ¿Me puedes levantar desde ahí? Viene con lanzapepo, eh Uno de ellos viene con lanzapepo Estoy abajo tumbado Si me puedes levantar ¿Dónde? Eh, la puerta, la puerta Uno iba con lanzapepo, creo, eh Y traje rat Porque los van a raidear Y nos raidea Que que es un caramelito esto Está muerto, muerto Ven conmigo, ven conmigo, rápido Estoy colocando yo todo en casa, ¿vale? No me necesitáis No, pampo, sí Me creí que iba a ir a raidear Eh, me matan por la izquierda Pensaba que habían matado Antes me han matado Me han matado Quiero ir con dos pepos Pero voy de una ¿Os han matado? Si Si, si, si Deleteado al de la izquierda Está uno de vida, tío Qué pena Te meto, eh Vale Vale Date los hornos Me meto Esto ya está No hay nada Se lo han llevado todos, ya Ahora mismo, además, chaval Qué putada, eh Y no me digas que viven ahí ¿Cuántos pepos te quedan? Pues dos ¿Le abrimos dos puertas? Venga Oye, estas paredes de madera Pero tienen muy bajos, ¿no? Uy, uy, sí, sí Qué raro eso, ¿no? O es que es de nivel Ah, veo pinchos ¿Dónde? ¿Dónde está la puerta? Métale, compañero ¿Esto qué es? No vamos a llegar ni de coña, eh Sí, sí Recargando Súbeme, Neyland Poneros, poneros Corre, que me quemo Una puerta Dale Madre mía Me estoy achicharrando Espérate Ahora Esa explosiva, compañero Cargo Ay, que están los techos de madera Están los techos de madera, bro Maderica, muy fresca Me la voy llevando Metal Pillo metal Tío, a la tierda y todo aquí Uh, 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 uh Hay que hacer más misiles Estamos un pepo, eh Estamos un pepo, me voy Llévate la madera de la caja Están diciendo U13 U13, reyte Eso es mentira No estamos reydeando Tengo 56 balas, tío Estamos tocando la puerta La puerta no está a nada, bro Hostia, que putada Es 56 balas 56 balas, tío Voy, voy a por un pepo Veo a un lobo viniendo Veo a un lobo viniendo por 170 Me voy con torre porque tengo la explosiva Vente, vente Lo veo al lobo ¿Te vas tú con el torre? Sí, porque tengo la explosiva Hay una que es delante tuya torre A tu izquierda Me he dado una, eh Me cago en tu puta madre Ay, qué susto Ay, qué susto Ay, qué susto No me quería acercar, digo yo Tiene un adivio o algo en el suelo Y no, tenía un compi en el suelo Madre mía, qué susto Mato el caballo, bro Le mato el caballo Le mato el caballo O sea, hay que, ¿qué? Ha muerto, no se puede ir Soy un puto máquina Lleva dos Lleva una, una Tengo aquí el de nivel Que no lo veo Qué gilipollas, tío Me paro de la montaña De 3, de 3, de 3 ¿Dónde me anda? ¿La de la derecha? Sí Lo veo, se está yendo Fulminado, ¿no? Yes Compañero Ven para acá Eso me merece un positivo, ¿no? Un noob hubiera dicho Intento matarlo a él Pero yo le mato al caballo Para que no se te vaya Eso es la mente de profesional ¿Dónde están los misiles? ¿Cómo? ¿Quiere que te busques en Island? Para no estar dos aquí abajo Vaya puta mierda Acabado de empezar Voy, voy, voy No sé si me hace daño, ¿eh? Cuidado ahí arriba, ¿eh? Sí, tranquilo Explosiva ¡Hola! Hola, hola a todos los que son ¡Hola! Hola, vaya Vaya puta mierda ¿Y eso? ¿Cuántos son? ¿Tienen madera? Si tuviésemos madera Si tuviésemos madera Subíamos Si quieres me he quedado aquí fuera contigo 40 de HQ y madera, bro Y 120 de petróleo Muy fresco No, no merece la pena Ni que bajáis, chaval Vale Vamos a pillaros más eso Y vámonos ¿Tienes plano? Para construir Para que estos puedan bajar Lo que parte Ya va en Island Yo estoy arriba Baja Pero si no No hay nada que lootear Eh... No No hay nada que lootear Vámonos No hay nada La level 2 Para venderla La voy a coger Pero vosotros tenéis que construir Para subir, ¿no? Eh... Sí Construyo, construyo Me lleva todas las divitas La mierda, tío Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Donde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrele pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Voy a matarlo a todos Voy a matarlo a todos Lo de mil cinco